Música Cordial saludo es un gusto acompañarlos en una nueva emisión de Mundo Más Noticias en este viernes 14 de junio. A continuación nuestros titulares. Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Este sábado 15 se tendrá una jornada en La Ceja entre la S-Hospital y la Clínica Sommer. Menos dinero para celebrar el Día de Padres en Antioquia. Este fue el panorama entregado por FENALCO. Obra de teatro y serenateando y más. Hacen parte de la programación cultural para este fin de semana en La Ceja. En sucesos. Con panfleto. Amenazan comunidad de abejorral. Capturado hombre que intimidaba vecinos en el Carmen. Recuperan camionetas robadas. Estos y otros hechos en la presente emisión. Hoy con Natalia Montoya. Música Iniciamos con toda la información contándoles que bajo el lema 20 años celebrando la generosidad, se celebra cada 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre. En La Ceja se tendrá una jornada de donación este 15 de junio. Este sábado 16 de junio, la S-Hospital de La Ceja, en articulación con la Clínica Sommer, llevará a cabo una jornada de donación de sangre desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el parque principal de La Ceja. Estos son algunos requisitos. Es importante saber que algunos de los beneficios que trae Donar Sangre es que mejora el flujo sanguíneo, ayuda a regenerar la sangre también generando nuevas células sanguíneas, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y puede salvar hasta tres vidas. Donar salva vidas, pero también ayuda a quien lo hace con su circulación, estado de salud y disminución de riesgos. Es importante ayudar a que estas clínicas mantengan sus bancos de sangre, ya que son altos niveles de complejidad y mantienen pues muchos pacientes. Entonces invitamos a toda la comunidad a participar de esta jornada de donación de sangre y recuerden que un requisito para esta donación es que lleven su documento de identidad. Cada 14 de junio se conmemora el Día del Donante de Sangre, una oportunidad para agradecer a quienes hacen esta contribución y permiten mejorar la calidad de vida de muchas personas. Donar sangre es un acto de amor y solidaridad. En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, el índice de donación es de 15.4 por mil habitantes, pero según las proyecciones deberíamos tener entre 20 y 24 donantes por cada mil habitantes en el país. Que sea entonces la oportunidad para reflexionar acerca del impacto que tiene la donación de sangre tanto en donantes como en pacientes. Y cambiando de tema les contamos que Fenalco Antioquia entregó un panorama de cómo celebrarán los antioqueños este Día de Padres. Con un almuerzo para el papá y reunido con toda la familia, con mis hijos, con mis nietos, con mis nueros, mi nuera, todo el mundo. Esta es una de las maneras como celebrarán el Día del Padre en la Ceja. Esta fecha especial se vivirá este fin de semana en Colombia y según una encuesta realizada por Fenalco Antioquia, en el departamento los ciudadanos gastarán menos que el año pasado para conmemorarla. El 6% fue la disminución de la disposición de compra de regalos para este año. En cuanto al presupuesto, los antioqueños van a destinar entre 50 mil y 100 mil pesos el 28.6%, entre 100 mil y 200 mil el 34.5%, entre 200 y 300 el 12.9% y más de 300 mil pesos el 15.2%. ¿Dónde van a celebrar este Día tan importante los antioqueños? El 59.6% lo hará en su casa, el 20.4% lo hará en la casa de un familiar, en un restaurante lo hará el 15.8% y se irán de viaje el 2.1%. Ahora bien, ¿qué van a dar? ¿Qué regalo van a dar los antioqueños a sus papás? El regalo rey, el más estilado y el que nos manifestaron que más van a dar con un 69.6% es ropa o calzado, seguido por un 10.4% de bonos y 3.7% en artículos de tecnología. De acuerdo con el gremio, el 71% de los antioqueños celebrará esta fecha, mientras que el 29% no lo hará. Por su parte, el 22.2% de las personas no celebrará argumentando que no tienen plata para hacerlo, proporción que el año anterior era del 18.6%. Para Penalco Antioquia, el Día del Padre es la tercera fecha comercial más importante del año y en esta época el pago en efectivo y con tarjetas débito serán los preferidos para quienes compren regalos. Desde Mundo Más Noticias entregamos un mensaje también de felicitación a todos los padres ejeños y de la región del Oriente Antioqueño, gracias por su entrega, fuerza y perseverancia. Y pasando a otra información, le reiteramos la invitación a serenateando y más este 15 de junio. Además, desde la Secretaría de Cultura nos tienen otras invitaciones. Desde la Secretaría de Cultura de la Ceja se hace una invitación a los ejeños para que participen de una obra de teatro durante la noche de este viernes denominada A la Orilla del Mundo, con la puesta en escena de Artistas de Medellín. Queremos contarles la agenda y la vida cultural que tenemos en nuestra Secretaría. Iniciamos viernes, hoy viernes a las 7 y 30 de la noche en nuestro Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu vamos a tener a la orilla del mundo una obra de unos amigos de Casa Taller, se llama Casa Taller en Medellín. Una obra increíble que no se pueden perder, de verdad es muy familiar, es muy bonita, muy especial. Entonces, qué rico que nos puedan acompañar, es entrada libre con aporte voluntario. Desde la Secretaría de Cultura y Juventud estamos también aportando al fortalecimiento de todas estas agrupaciones y por supuesto ese aporte que ustedes dan, pues los motivan a seguir, a seguir contribuyendo y a seguir haciendo arte y que nosotros desde la Secretaría pues lo podamos apoyar, pues es fundamental. También se reitera la invitación al evento Serenateando y Más, en articulación con el Canal Mundo Más durante la tarde de este sábado, con la participación de artistas locales, sorpresas y celebración para los padres. Y el sábado tenemos Serenateando y Más, un espacio donde la música tradicional, pero también otras cositas de sorpresas y especialidades, pues las tenemos en nuestra Secretaría. Vamos a celebrar dos eventos importantísimos, el primero es celebrar y acompañar y honrar a nuestros papás en su mes y lo segundo es también que queremos exaltar a Azo Comerciantes, la Asociación de Comerciantes de la Ceja, que bueno, en el mes de mayo ya finalizando, pues tuvieron su celebración, pero no queremos dejarla pues como por los laditos, sino también aprovechar estos espacios culturales y artísticos para que ellos pues también puedan mostrar lo que hacen y que nosotros desde la Administración Municipal podamos exaltar el gran trabajo que desarrollan. Entonces, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, también en nuestro Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu, vamos a tener a Serenateando y Más. La entrada a Serenateando y Más es libre. La invitación a las familias es a disfrutar de un rato de esparcimiento, música y diversión. Le recordamos entonces que Serenateando y Más en la celebración de nuestros padres será en el Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu. Y pasando información regional, les contaremos acerca del panfleto con el que se viene amenazando a la comunidad del municipio de Abejorral. Además, la manifestación que terminó en hechos violentos en el municipio del Santuario. Abejorral Con panfleto, el Clan del Golfo amenaza a esta comunidad. En un comunicado, este grupo armado anuncia que intervendrá en la seguridad ciudadana de ese municipio, mencionando que se volvieron comunes homicidios, extorsiones, secuestros, el microtráfico y la instrumentalización de menores de edad a manos de bandas emergentes. En el escrito, además señalan que no van a permitir el consumo de alucinógenos en diferentes sectores. La situación motivó a un Consejo de Seguridad en el que se concluyó que hay presencia de grupos especiales como el Gaula Militar, el GOES de la Policía Nacional, además de grupos especializados en redacción inmediata, disuasión y operaciones tácticas de alto riesgo. El Carmen de Viboral El ejército capturó a una persona que se encontraba intimidando a los habitantes de la vereda San José de ese municipio debido a un llamado de la comunidad por una persona que estaba alterando la sana convivencia y la seguridad del sector. Se conoció que esta persona al parecer se encontraba en situación de calle. Se le incautó un machete y un cuchillo y fue retirado del lugar. Quedó a disposición de las autoridades competentes. Río Negro En la vereda Galicia de esa localidad un hombre que se desplazaba en su vehículo se alteró debido a que el callejón se encontraba cerrado. El sujeto descendió del automóvil y destruyó el trabajo del plan maestro de acueducto y alcantarillado que habían realizado los operarios hasta ese momento para poder pasar con su carro. Pese a que la actividad que se adelantaba fue avisada a todos los residentes del sector quienes estaban al tanto y de acuerdo con estas labores. El Santuario Allí una manifestación artística terminó en un enfrentamiento que dejó tres heridos. El evento tenía como objetivo expresar la inconformidad de los estudiantes y artistas locales con las recientes medidas tomadas por la nueva administración de la Casa de la Cultura y que luego se vio interrumpida por un altercado que involucró a una persona en estado de embriaguez. Recuperaron camionetas robadas En una zona rural ubicada en el municipio de San Francisco y Doradal, las autoridades lograron recuperar cuatro camionetas que habían sido robadas de un parqueadero en Medellín. El hurto ocurrió en la madrugada del 12 de junio y rápidamente, solo unas horas después, se localizaron los vehículos gracias a que uno de ellos tenía GPS. Y con esa información los invitamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso, espere. Andrés Gómez es el creador del club de tenis de campo Las Tortugas, una iniciativa para el fomento del deporte y el buen aprovechamiento del tiempo libre. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, anunció que inyectará importantes recursos a la UDEA debido a su crisis financiera. ¡Ya regresamos! ¡Empezamos! CJW 20 recargas de extintores, recargados con nitrógeno 100%. Equipos y elementos de protección personal, cintas de demarcación, kit para control de derrames, señal ética, tornillería, insumos para botiquines y más. Estamos ubicados en la Ceja Antioquia, en la calle 22, número 2012, domicilios para todo el oriente antioqueño y sus alrededores, en la línea 312-255-0733. Restaurante Colinas de Oriente, en la Ceja, cocina típica antioqueña, hecha con amor. Tenemos menú del día, platos a la carta, servicio de cafetería y refrigerios para eventos y cultivos de flores. Atendemos reuniones sociales y empresariales. Estamos en la Ceja, carrera 16, número 2160, frente a la terminal. Reservas y domicilios al 311-605-0749. También estamos en redes sociales. Almacenes Bucanas y Megastore Jeans, en la Ceja, Río Negro y El Carmen. Tiene para ti gran variedad en ropa, calzado y accesorios para dama y caballero. Nos hace muy felices asesorarte para que te veas y te sientas bien. Visítanos y comprobarás todo lo que tenemos para ti. Además, contamos con crédito. Plan separe, hiciste crédito. En la Ceja, Megastore está ubicado en la carrera 21, número 2059, media cuadra antes del parque principal, y Bucanas Jeans, en el municipio de La Ceja, en la calle 20, número 1911, frente al almacén El Progreso. Almacenes Bucanas y Megastore Jeans. Déjate envolver por la elegancia y la frescura de nuestras prendas, diseñadas para mujeres que desean destacarse en cualquier ocasión. En nuestra tienda, la moda cobra vida y se convierte en una expresión de tu estilo. Encuentra tu próxima prenda favorita y arma tu look. Casual, esporo elegante, con prendas nacionales, americanas y europeas. Para complementar tu outfit, tenemos fragancias originales de Victoria's Secret, correas, collares y más. Visítanos y deja que tu estilo hable por ti. Estamos ubicados en el Centro Comercial BBVA, local 107 y 117. Contamos con bonos de regalo y sistema de crédito. ¡Te esperamos! En mil detalles, estamos de aniversario. En este 2024, tenemos grandes descuentos y promociones, donde podrás encontrar artículos para el hogar, maquillaje, detalles, piñatería, cajas de regalo y más. En nuestro aniversario, los regalos son para ti. Síguenos en Instagram como arroba mil detalles la ceja. Nuestro WhatsApp es 323-486-8628. Mil detalles. En Rodríguez Mayorga, unimos tradición, ética y compromiso social para defender tus derechos con la maestría y tenacidad que sólo una firma de abogados forjada en los valores familiares puede ofrecer. Estamos ubicados en el Pasaje Comercial Ganadero, local 108A, La Ceja, Antioquia. Teléfonos 324-685-2027, 315-645-4172 y 317-803-2149. Centia, más de 200 referencias en réplicas de perfumes con extractos 100% de origen francés. En Centia también somos cremas personalizadas, esplaz femeninos, masculinos y para niños. Conoce en Centia nuestra línea de ambientadores para el hogar, difusores eléctricos y aromas para tu vehículo o oficina. En Centia tenemos la mejor asesoría en perfumes para ti. Que el cliente encuentre la fragancia indicada acá, nosotros enseñamos si es preciso la tienda completa para que el cliente pueda encontrar el producto adecuado a sus necesidades. Centia, Carrera 22, número 1909, cerca al Teatro Municipal, La Ceja. Celebremos con nuestros papás este sábado 15 de junio en Serenateando y más. Acompáñanos con un gran homenaje a los padres desde el Teatro Juan de Dios Aranzazu. Además, celebración del Día del Comerciante. A partir de las 5 de la tarde, con la presentación del dueto Abriles de Medellín. Y el dueto Semillas del Ayer de la Ceja. Tendremos obsequios para los asistentes. No te pierdas Serenateando y más. Invita y apoya la Administración Municipal de La Ceja, Aison Music y Mundo Más. El canal que te da más. Gracias por continuar con nosotros en Mundo Más Noticias. Y hoy les traemos la historia del club de tenis de campo Las Tortugas. Una iniciativa que nació de un español que se enamoró de Colombia y ahora viene impactando la vida de muchos niños, jóvenes y adultos. Andrés Gómez es un ciudadano español con distintos proyectos en el mundo laboral. Llegó a Colombia detrás del amor y en un descubrimiento quiso promover el tenis de campo en la localidad, un deporte para niños, jóvenes y adultos. Yo conocí a mi esposa en España, colombiana, hace 20 años. Y cuando ella vino hace 5 otra vez a Colombia a cuidar a su mamá porque se puso enferma, seguíamos teniendo claro el trato porque vino por circunstancias ajenas al matrimonio. Bueno, entonces yo hace 4 me vine también detrás de ella. Dejé de trabajar, yo me dedicaba al mundo textil. Llevaba 3 empresas de todo que tenía que ver con el mundo de la confección de señora. Trajes de baño, pijamas, corsetería. Y bueno, pues decidí cerrar todo y me vine para acá. Me prejubilé y aquí cuando vine vi que en las canchas de tenis había muy poca gente jugando, con lo cual comencé a buscar gente para jugar al tenis. Entonces empecé con un muchacho que tenía 14 años y hace 2 años que está jugando ya a los interpardamentales. Poco a poco y con importantes resultados fue creciendo el club Las Tortugas, el cual ya desarrolla torneos, participación regional, además la posibilidad de expandir este deporte en otros escenarios. El amor hacia esta disciplina ha sido antiguo. Y hoy en día Andrés lo ve como un sueño hecho realidad. Este club nace, como lo he comentado, con un muchacho que yo empecé a darle clases y luego ese muchacho trajo a su mamá, de la mamá a otro niño, el niño a otro. Y así se han ido añadiendo, gracias a ellos, que son los que van buscando gente, un amigo, otro amigo. Y el club ha ido creciendo en estos años y ya somos 122 personas. Estamos haciendo torneos más o menos cada mes y medio, dos meses. Ahora, precisamente, este fin de semana hacemos un torneo de dobles. Y bueno, hemos jugado contra otros pueblos, contra el retiro. Ha venido gente a jugar a nuestros torneos. Han venido de Marinilla, de Río Negro, de Medellín. Entonces, esto está creciendo gracias a ellos. Para los niños y jóvenes integrantes ha sido una experiencia muy grata. Un proceso que ha tenido avances rápidos y que permite el reconocimiento de un deporte cargato de disciplina y diversión. Yo llegué aquí a La Ceja en el año 2022. Me encontré con Andrés, que me hizo la gran invitación hacia el club. Empezamos a crecer todo el club con los torneos, tratando de hacer integraciones aquí en la cancha. Se ha ido formando de una manera rápida, la verdad. A tal punto que ya tenemos un ranking municipal en este momento, donde contamos con más de 120 participantes, tanto de categoría A como categoría B. Y tratamos de hacer diferentes torneos a lo largo de todo el año. Los adultos también se han interesado en este proyecto que los inspira, motiva y genera fuerza en su cuerpo y corazón. Yo llegué de Medellín en el año 21 y en el 22 entré a clases con don Luis en el INSERDE y allí conocí a una chica que se llama Mercedes y me comentó del Club de las Tortugas. Y yo, ay, sería bueno, a mí me aceptarían. Y ella habló con Andrés y dijo, sí, de una. Me parece muy bien. Y entré y desde ese momento soy muy contenta en este club porque compartimos con gente muy joven y que nos ha aceptado a nosotros como personas adultas. Pues en una edad avanzada, no al nivel de ellos y la verdad fue muy gratificante que Andrés me invitara a estar en el club. Quienes estén interesados en hacer parte del club Las Tortugas pueden escribirle a la línea WhatsApp 312-715-0832. ¡La Tortuga! Una bonita historia entonces. Ya saben que se pueden inscribir de manera gratuita si les gusta, si les interesa el tenis de campo. Y vamos con más información deportiva en Mundo Más Noticias a cargo de Camilo Flores. Y en deportes para Mundo Más Noticias, 13 genios estarán en París 2024. Carlos Muñoz, Paula Patiño y Fernando Gaviria estarán presentes en la máxima justa deportiva, los Juegos Olímpicos, que este año serán en París, Muñoz en la disciplina de lucha olímpica, Patiño y Gaviria en ciclismo. La Ceja se convierte en uno de los municipios con más representantes en este certamen. Desde Mundo Más Noticias le deseamos el mayor de los éxitos a los cejeños. Un cejeño disputará la final de la categoría B colombiana. Eider Castro, el cejeño que actualmente milita para el club Llaneros, disputará la final del torneo categoría B colombiana. El primer enfrentamiento será este domingo 16 de junio a las 3.30 pm en casa del equipo Vallecaucano-Orso-Marzo. Los llanos recibirán la final de vuelta el miércoles 19 de junio a las 7 pm. El ganador de la final será el primer campeón del año e inicia la carrera por un cupo en la máxima categoría del fútbol colombiano. Cabe resaltar que el equipo que gane esta final se enfrentará al campeón del segundo semestre en la búsqueda de un cupo directo a la primera división. Gran debut para la ceja en la Copa Élite. En un emocionante duelo entre cejeños y marinillos inició la Copa Élite de Fútbol de Salón, donde la ceja recibió al conjunto oriental en la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal. Fue una gran exhibición de fútbol donde el conjunto cejeño tomó la delantera al derrotar 17 a marinilla. Continúa el torneo intermunicipal. Este domingo 16 de junio la ceja recibe al municipio de Alejandría por la tercera fecha del Mundialito de los Pueblos. Luego hay un empate contra San Rafael, una derrota ante el Santuario. El equipo cejeño este domingo buscará su primera victoria en este certamen. El cotejo se jugará en la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal a partir de las 3 de la tarde. En información del Departamento de Antioquia les informamos que el gobernador hizo un importante anuncio, una inyección de recursos para la Universidad de Antioquia. Frente a la situación compleja que atraviesa la Universidad de Antioquia en materia de finanzas, el gobernador ha tomado importantes decisiones para darle el flujo de caja. Serán 11 mil millones de pesos correspondientes a los aportes que hace el departamento para los meses de junio y julio y que serán girados inmediatamente. Antioqueños, en compañía del secretario de Educación, Mauricio Albiar, queremos anunciarle lo siguiente. El gobierno de Antioquia que tengo el honor de presidir ha tomado la decisión, en vista de los momentos complejos que atraviesan las finanzas de la Universidad de Antioquia, de darle flujo de caja al alma mater. De esta manera podrán cumplir con sus compromisos de nómina. Serán 11 mil millones de pesos correspondientes a los aportes que hace el departamento para los meses de junio y julio, que se girarán desde mañana mismo. Invitamos, eso sí, a las directivas universitarias para que emprendan un compromiso real de austeridad, que se vea representada, por ejemplo, en reducción de contratos de obra a cátedra, viajes, viáticos y burocracia excesiva. Hay que dar ejemplo y ser coherentes con la situación financiera tan crítica de la universidad. El gobernador también anunció que se apoyará la terminación de la unidad deportiva de la sede de la universidad en el Bajo Cauca por un valor de 100 mil millones de pesos. Quiero también anunciarles que apoyaremos la terminación de la infraestructura deportiva de la sede de la universidad en el Bajo Cauca antioqueño. Esto por un valor de 1.100 millones de pesos. De esta manera hacemos una apuesta real a la regionalización. El mensaje de la comunidad universitaria es uno, apoyo, compromisos del gobierno departamental, pero por favor, austeridad de su parte. La educación es el pilar sobre el cual se construyen las sociedades más justas y prósperas. En Antioquia estamos cumpliendo. El gobernador hizo un llamado a los profesionales de la institución a tener austeridad con los gastos y tener responsabilidad financiera. Y en más información regional les contamos que ya está abierta la convocatoria para el proceso de fortalecimiento entre el río y la montaña. Varios municipios del oriente antioqueño pueden participar. Ya fue abierta de manera oficial la convocatoria para la segunda fase del proceso de fortalecimiento integral entre el río y la montaña, dirigido principalmente a colectivos, organizaciones, plataformas o consejos municipales de varios municipios del oriente antioqueño. Este proceso formativo con duración de aproximadamente 18 meses, según la caracterización inicial de la organización, tiene como objetivo principal facilitar el desarrollo de capacidades de las organizaciones en su estructura y dinámica interna a partir del mejoramiento de sus procesos administrativos, la articulación local, la gestión de recursos para su sostenibilidad y la incidencia territorial. Invitamos a todas las organizaciones de los municipios de influencia del proyecto entre el río y la montaña, como San Luis, Cocorná, San Francisco, Sonzón, Límite, Magdalena Medio, con los corregimientos de La Danta, Jerusalén, San Miguel, Puerto Triunfo y Puerto Nare, a participar de la segunda fase para la convocatoria del proceso de fortalecimiento integral. Las organizaciones que podrán participar de esta segunda convocatoria son organizaciones juveniles, como los consejos municipales de juventud, las plataformas, organizaciones de mujeres asocomunales y organizaciones productivas. Los términos para participar en la convocatoria los podrán encontrar en la página web del proyecto entre el río y la montaña, www.entreelrioylamontana.org y en las redes sociales. Los participantes abordarán aspectos relacionados con el fortalecimiento de los procesos de planeación y seguimiento, en concordancia con la implementación de diversos instrumentos de gestión y planeación territorial. Se enfatizará en un enfoque participativo y de género, así como en la coordinación entre los diferentes niveles de planeación. Hemos llegado a la parte final de esta emisión de Mundo Más Noticias. Les recordamos la invitación a Serenateando y Más, este sábado 15 de junio en el Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu, para que celebremos la vida de nuestros padres. Que tengan un feliz resto de viernes. Música Música CC por Antarctica Films Argentina